No sé cómo llamarte, te lo voy a preguntar a ti. ¿Qué prefieres que te llame? ¿Fernando Albizu o Fernando VII? Sin ninguna duda, Fernando Albizu. Aunque vaya vestido de Fernando VII, soy más Fernando Albizu que Fernando VII. ¿Qué les diferencia a Fernando VII y a Fernando Albizu? Pues creo que absolutamente todo. Somos... Salvo el hecho de estar muy mal educados los dos, porque yo soy... Fernando Albizu es hijo único y entonces tiene esta cosa caprichosa, ¿no? Que es lo que más me acercaría a un rey. El resto creo que somos bastante opuestos. Cuéntanos exactamente qué hace Fernando VII. ¿Hace un viaje al futuro? ¿O los personajes que entran dentro de su mundo hacen un viaje al pasado? Realmente él aparece en este momento, no sabemos muy bien por qué. Y entonces hace un recorrido por su infancia y por su vida a través de las manos del psicólogo que le lleva un poco, ¿no? Intentando psicoanalizarle. Entonces vuelve un poco para atrás, él vuelve a rememorar. Y de alguna manera vive el presente también. Entonces está un poco en dos mundos a la vez. Un presente en el que se encuentra una España peor todavía de la que él dejó. ¿Eso es posible? Yo creo que se encuentra en la misma España, muy parecida. Creo que hay muy pocas diferencias. O sea, que hoy vivimos un poquito mejor seguramente, que hay menos diferencias sociales en general. No es tan obvio las diferencias sociales, pero muy muy parecido. Creo que hemos cambiado desafortunadamente muy poco. Se encuentra con una España sucia, corrupta, donde todo vale, donde el único precio que tiene cualquier situación política, económica o social son los sobres. ¿Cuántos sobres hay en esta comedia? En esta comedia ninguno. A él los sobres no le van. Él manda, Fran VII manda y se hace lo que él dice. Es un rey absolutista y entonces no entiende el soborno. A él no le soborna a nadie. Él tiene las cosas muy claras y el que no le gusta lo fusila. O sea, que puede ser que sea del único rey que hemos tenido, del que tanto los que nos han representado en el pasado, en el presente y en el futuro, de eso no han aprendido. Es que el problema es que en general el ser humano, ya no solo los reyes, creo que aprenden muy poco de las cosas pasadas. Uno mismo siempre mete la gama en los mismos aspectos y creo que aprendemos muy poco de la historia. Estamos muy acostumbrados a tapar lo que no nos gusta de la historia. Este personaje se lo ha tapado mucho porque todo lo que hemos heredado, las dos cámaras y las dos España, vienen desde este señor. Entonces se tapa todo mucho porque remover la mierda, cuando uno limpia una casa, primero tienes que sacar toda la mierda y luego tirarla. Entonces es mejor no mover la mierda, pero claro, sigue estando ahí. Entonces las cosas se van corrompiendo y se va putriendo todo. Hay algo de lo que se habla ahora mismo, de lo que es la más naturalidad, que son las dos España. Las España quebradas, las España rotas, las España separatistas, los nacionalismos. Y entra en escena Arthur Mas. ¿Cómo es? Pues nada, Arthur Mas es una, para este señor es una mosca y se la carga a ti cuando una mosca te das un manotazo y fuera la mosca. La mosca que se acabó, lo fusila, sí, sí, lo fusila sin más. De Pablo Iglesias y de la Casa Real. Bueno, Pablo Iglesias en ese momento no está en escena en ese momento porque estamos en una escena, digamos, en el pasado. Pero sí con el beneplácito de los catalanes. ¿Cómo creéis que en estos momentos, aunque obviamente todo es una parodia, una parte de Cataluña o una parte de los catalanes se van a tomar que Fernando VII mande a fusilar a Arthur Mas. Pues el que tenga sentido del humor se reirá, porque obviamente es una farsa, y el que no tenga sentido del humor se lo tomará muy mal. Pero como con el resto de las cosas que se tocan en la función, el español se lo toma todo muy a pecho y siente las cosas como ofensas personales. Y no lo son. En otra función que no tiene que ver con esto, he estado en Argentina y la gente entra al teatro de una manera muy libre. Se deja todo el bagaje en la puerta y se deja llevar, le puede gustar o no. Aquí todos se lo toman muy personal cuando hablas de la región o de la monarquía o de Arthur Mas, me da igual. Entonces habrá un poco de todo. Supongo que habría gente de Madrid que te aplauda, pues ya nos pasaba en el español. De repente sale Pablo Iglesias y suelta un discurso muy de Pablo Iglesias y un sector aplaude y un sector abuchea y luego el rey dice no sé qué y un sector aplaude y el otro abuchea. Están las dos España representadas en el teatro. Entonces pasará de todo. La cosa es que se lo tomen, yo creo que se lo tienen que tomar a cachondeo. ¿Crees tú como actor que todavía no hemos aprendido reírnos de nosotros mismos? A la gente le cuesta mucho reírse de sí misma, en general, mucho. Nos reímos mucho de las delgracias desde enfrente y además se ve en YouTube cualquier vídeo de una que se pega a una torta y no sé qué. La gente se ríe mucho de los demás, pero cuando te pasa a ti, la gente no se ríe tanto. Hay que aprender a reírse de uno mismo, de sus propios defectos, porque creo que es la única manera de avanzar. ¿Cómo se tomará o cómo se estará tomando la monarquía actual del siglo XXI que se estrene una comedia musical llamada Trágala, Trágala, en los que ellos tienen cierto protagonismo? Yo creo que sinceramente les da lo mismo. No sé, hasta no los conozco, no tengo referencias reales, nunca veo gordichas, pero yo creo que les va a dar igual, les da lo mismo. Están en otro sitio. Me da la sensación, no lo sé, ojalá. A mí me gusta que vinieran a verlo y que os dieran su opinión. Vamos a ver ahora mismo en este escenario, en el escenario del Apolo, que no vimos o que no vieron los que fueron al español. Pues vamos a ver un poquito más de musical, una apuesta más musical, algo más de comedia y, bueno, pues algún que otro personaje como Arzur más, que en el español no estaban. Tiene un punto más de musical que el que había en el español. Vamos a hacer también un viaje a la historia. Vamos a situar a Fernando VII, obviamente muchísimos, muchísimos, seguro que millones de españoles no sabrán ni quién es. Ni quién es, sí. ¿Crees que muchos de los españoles que van a venir a ver este musical, esta comedia, españoles, catalanes, les gustaría volver a recuperar a un Fernando VII? Pues habrá un sector de público que sí, sí le gustaría que un personaje como Fernando VII volviera y, obviamente, otro sector que no, que apuesta por, digamos, un diálogo y una manera de hacer las cosas de otra manera. Pero sí, seguramente habrá gente que esté muy de acuerdo con las posturas de este señor, que son absolutamente absolutistas y lo que él dice va a misa y ni constitución ni leches. Sin embargo, era un tío muy culto, por ejemplo, pero es, bueno, es un rey absolutista, no hay más que decir. Yo creo que Francisco Franco al lado suyo era casi un buen hombre. ¿Una marioneta? ¿Una marioneta quién? Francisco Franco. Francisco, no, 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 pero de otra manera, de otra manera, este es un señor, la diferencia entre un rey y Franco es que este viene de familia y entonces para él mandar es normal. ¿Cómo crees que se estarán tomando en estos momentos los políticos, sobre todo los catalanes, que en plena pre-campaña electoral se estrenen con traga la traga la, y el protagonista o uno de ellos sea vivir en vivo y en directo todos los días en este escenario de fusilamiento de un personaje político que es la tapadera, que es la tapadera en estos momentos de uno de los grandes delincuentes de Cataluña y de toda España, que es la familia Fuyo de Ferrisola? Pues básicamente eso, lo van a tomar como otra tapadera más, habrá mucha gente que utilice esto para no hablar de lo que hay que realmente hablar, yo creo que la independencia de Cataluña básicamente es una, se utiliza el sentimiento del pueblo, de una parte del pueblo, no del todo, para hablar de cosas y no remover la mierda, volvemos a lo mismo, yo creo que estamos tapando, están tapando y tapando y tapando y tapando y entonces pues alguno dirá que esto es un gran escándalo, pues para no hablar de lo que realmente hay que hablar, que son la gente que se lleva dinero en este país, me da igual que sean catalanes, los bujol, que sean madrileños, que rusos, que chinos, me da lo mismo, creo que hay que desviar la atención y las elecciones les vienen muy bien, entonces cualquier cosa que añada un punto de morbillo les va a venir bien para desviar. ¿Con qué nos tenemos que quedar de esta comedia musical? ¿Con qué nos tenemos que quedar? A mí me gustaría que la gente pensara un poco en lo que ha significado el pueblo en la historia de España, que en esta función el pueblo tiene mucho que ver y no solo los políticos, uno tiene la televisión que se merece, los políticos que se merece y creo que les hemos dejado que estén ahí, entonces una parte gorda de la culpa yo creo la tiene el pueblo y en esa función se habla de eso, independientemente de que se dé, digamos, mamporros a diestro y siniestro. ¿Crees que en España, en la actualidad, hemos cambiado los españoles el Sálvame diario por los informativos? A mí me gustaría que pasara, que pasara, creo que el Sálvame ahora mismo no aporta nada y creo que la gente lo que necesita es estar informada, es una desgracia que tengas que pasar por una crisis y por un momento malo para que la gente sea capaz o tenga la necesidad de informarse y de saber lo que está pasando y que hasta ahora les ha dado absolutamente igual, preferían ver si no sé quién se acostaba con no sé cuántos o si se habían pegado en matrimonio, si se veían o si no se veían. Hay una televisión que tapa mucho en general, bueno, todas las televisiones tapan mucho, todo el mundo, toda la prensa tapa mucho, todos solamente venden lo que quieren que se vea y eso es una cosa que hemos consentido todos los españoles. ¿Cómo se ha vivido a nivel político el que este espectáculo se estrenase primeramente en el Teatro del Ayuntamiento que en esos momentos dirigía a Ana Botella? Bueno, cuando se estrenó ya no estaba Ana, que es supuestamente, bueno Ana como si fuera mi amiga, no estaba la señora Botella ya como alcaldesa, ya teníamos a la nueva alcaldesa, pero bueno, no lo sé, había gente que le hacía gracia y gente que no, no. Volvemos a las mismas, a la gente que sea más de derecha si le parezca que esto es muy irreverente no le gusta y a la gente que es muy de izquierda si cree que esto es muy de derechas no le gusta, porque además ambos están de acuerdo en que en algún sitio les tocan los ex, entonces es muy curioso, es muy curioso, porque además el público reaccionaba así, de repente cuando aplaudían unos, otros abucheaban y al revés, ¿no? Entonces a todo el mundo no le gusta ni a todo el mundo, lo único es que se lo suelen pasar bien en general, hay muy poquita gente que se levante, desgraciadamente, yo me hubiera estado que se hubiera alentado más gente. ¿Por qué nos podemos quedar en esta función de Fernando VII? ¿De Fernando VII? Pues que era un borbón culto, que era... ¿Un borbón culto significa que los que tenemos ahora no lo son? No lo sé, no los conozco, pero hasta su época fue el primero que estudió, se supone que el rey que tenemos ahora, el actual, es el primero que tiene una titulación universitaria. Fernando VII creo que inauguró el Prado y la... Inauguró el Prado. ¿Ha inaugurado el Reino de Sofía? Sí, bueno, pero vamos a... Hombre, por épocas no es lo mismo, obviamente, este señor venía de un... Era hijo de un señor que solamente cazaba y que no hacía nada más, este señor aprendió latín, aprendió francés, hablaba varios idiomas, sabía bordar, que era una cosa que se hacía mucho en la época, no... Los nobles utilizaban, saber bordar era algo como importante, era un tío culto, ¿no? Y después los reyes no les han interesado, les daba lo mismo, eran personas que estaban ahí, que se dedicaban a cazar, a ir a bodas reales, a hacer actos institucionales y poco más, ¿no? Cuando entró la monarquía democrática ya se han visto obligados de alguna manera a adaptarse a la sociedad y yo creo que deberían adaptarse aún más. Muchísimas gracias. No hay de qué.